como último punto tenemos las demostraciones en directo hay dos tipos los dos casos las demostraciones siempre las haremos en la cocina de los clientes siempre demostración tipo 1 es cuando el cliente ya ha comprado la turbo mix y nos pide una demostración para ver el funcionamiento de la máquina y vuestro objetivo es explicarle cómo funciona nada más sin complicarse demostración tipo 2 aquí se complica la cosa nos piden una demostración para ver la turbo mix en este caso el cliente todavía no la ha comprado y va a depender de vosotros que lo haga o que no lo haga vuestro objetivo venderla turbo mix cada familia es diferente y tenéis que saber adaptaros porque una vez paséis la puerta y entréis en la casa el éxito estará en vuestras manos hola buenos días soy carlos contreras contreras si vengo a mostrarles la turbo mix de 300 en directo